nombre ricky hasta la ex jefa miró a la ex jefa era mi jefa pero como aquí hay que hacerla de todo menos de ladrón como te ha ido con la venta de las minutos ricky grabando grabando darle trago ahí de como esta perra de chaparro ricky presentes soy el ricky para esta minuta y de las mejores que hay aquí en la colonia aquí le vamos a poner a grabar aquí al ricky es que más fuera de teléfono buenas tardes charly charly ahorita anda ejerciendo el voto anda dando el botón el muchacho pero lo estamos esperando baratas las minutos de giros arriba son baratas económicas y buenas o lo que el que la hace algo pipiolo pero ahí te pone a grabar ahí le gustan los hombres dice Juan Cruz saludos el botón a melajero que vivan allí bueno pues este es el centro escolar borg el arde donde charly anda haciendo ahorita eso es clandestino mi rostro es clandestino ahí algún día le vamos a hacer a charly y que me presente con el público un loquillo que tiene una página ahí un loquillo que tiene una página ahí yo pensaba que era al rato rostro arriba ahí vamos a hacer nuestra nuestro propio en vivo al rato yo hay poco para hablar pero bueno ya que me han puesto aquí a hablar pues ni modo tienes que grabar vamos a hacerle el favor ahí a charly va la minuta la minuta va la minuta la minuta ¿qué onda Ricky? ¿ya votaste? ¿qué onda? ¿qué onda negro? aquí grabando Ricky ¿está bueno? va el chelito ¿cómo ha estado el día ahora chelito? regular aquí estamos esperando al Ricky Charlie ahí viene ya contento de dar su voto es que andaba dando el botón ahí el protagonista pero ya viene alegre aquí el joven pues que ya ejerció su suprayo ya le le dio al chiquito ya le le dio al chiquito dice jajajaja pero la puta va el chelito y damos esto van a dar los clientes de todos modos va a Ricky no me enfoque en la cámara Ricky porque están pidiendo que ¿quién es Ricky? ahorita no después vamos a ver esa recuerda que estamos aquí apoyando a la N de Gana es como Guanaco G guanaco G ahí buscalo ya va a ver que vale hasta salen unos partidos ahí que andamos haciendo ahí al Ricky yo no a Ricky cuando va le dice una unidad de transporte cuánto facturan dice al mes no sabría decirte cuánto ya le vamos a preguntar aquí a mi jango no hombre esa gente casi dormida la fui a encontrar loco no hombre y vieras que dormida estaban ey no se duerman no se duerman porque yo según yo solo para alcalde y ahí van los del parlacen también ya no me acordaba una gran papeleta mire pero aquí es la N marco le dije yo ay si me dijo para que no nos cueste tanto me dijo ah bueno le dije está bueno le dije acabo de marcar la N de Gana la N de Nurcia se trabajaron nos fuimos vámonos ya para la colonia señores ya y ejercimos un erufragio ya somos parte de ey vaya les voy a decir un secreto y no es broma fíjate César de todo el tiempo que yo tengo de votar de todo el tiempo que yo he votado mi hermano toda la persona ya sea presidente o alcalde por el que yo he votado ha ganado vamos a ver ahora si pierdo el toque o no es buen toque el mío lo que nos reproduce San Martín mira a ver San Martín y su linda gente señores aquí hay talento aquí hay talento solo falta apoyarlo solo necesitamos apoyo y pollo y pollo no vino si mira hermana 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 así dicen ahí en el parque hola hermano me dice hola hermano si también anda famoso Ricky la patria abajo le toca a tu botar a tu hermana yo ve que aquí en la Jorge te toca abajo no hombre lo que pasa es que cambié de residencia porque iba a jugar un equipo de allá federado de Perula y resulta que ya no metieron el equipo y yo de bruto lo cambié para allá y aquí hasta hoy hasta qué hora Ricky yo ahora guardando pero de cuánto es el día ahora de cuánto es el día está chingando de de cuánto es el día hoy de cuánto o qué de gane de gane ay tirándole ahí a unos 35 a nombre pero ya casi sí claro de unas 2 horas pero yo porque el movimiento es un poco más calmado ya ahorita sí está más calmadito sí es que aquí mira es de aprovechar en la mañana de la mañana de meterle con todo porque ella no se sale algo ok sí a la tarde se cuesta un poco más pero gracias a Dios siempre tarde no pues sí tal vez hay que ir a votar sí no ir a votar por ti o está allí ah no así es el de alcalde ajá ahí es que lleva bastante posibilidades ese loco del carranco ah sí carranco carranco no pero también la soraya ah sí la soraya aquí toda la mapachada por la soraya no te digo que por la n de gana vamos si es que son los que más han ayudado aquí hermano hay que apoyar los que ayudan los que ayudan así es cuando yo me tire para el calder rinqui venía a votar por mí yo a rinqui de una le vamos a dar el banco ¿en qué partido va a meter rinqui? ah en el frente somos somos los mismos pero de diferente color le vamos a decir somos los mismos pero de diferente color sí estos cabrones le han pasado como unas dos horas ahí va sí y no nos vamos a llamar el partido algo por el chiquito saludos a todos los colectores dicen el grupo preferido como estamos dicen con todo miren que bonita la colonia que lindo que lindo la calle miren chula de calle que nos han dejado papá los tumores son los que nos arruinan los carros pero choco visión choco visión mira los bolitos pues ahí están jugando ahí en la mesa ahí están delirando en pláticas extremas están ahorita chula de punta no tanto los delirios que toquen de aguantar si nadie me contaba uno ahí en la colonia aquí en punta vi el diablo romparon los polines del cuarto niña Rosa arriba dice que allá para alcalde ya tengo el voto de ella y el de rickis vamos si 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 quisiera yo este rickis es goleador que andamos ahí en el equipo el otro domingo a las 6 de la tarde no se lo puede perder nos vemos a la misma hora por el mismo canal el mejor de todos lo malo es que mucha gente no lo conoce todavía pero ya lo van a conocer pero somos el mejor que onda es lo que jugaba también bastante antes que pasaba un robo hola hola porque en la casa al serpa le ha dicho tóxica 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 un saludo para las tóxicas no pero mira aquí está saliendo a tanta gente a votar ya vieron que aliste vos como que no pues si tóxica tóxica si vas ahí al ganado oh Vaya Ricky, por aquí dejame donde me contraste. ¿Cuánto te debo Ricky? Un baro. Un peso. No es gratis. No es gratis, no es gratis. No es gratis. Vamos a hacer el día César señor. Da la vuelta Ricky. Le vamos a hacer el día César. Dice que quiere ganar 35 pesos. Y un dólar me quiere cobrar, le vamos a dar 20. Vaya Ricky. Estamos Ricky. Buena onda. 19 de propina dice Ricky. Ahí estamos con todos los poderes. Nombre está Chele. Hey Ricky. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Saludame y a la gente. No, ahí te están viendo. Eso, gracias. Estos días sí se agradecen. Todo el día salieron así. Eso, ya lo vimos. Buena onda Ricky. Gracias, viste. Ahí estamos. Bendiciones. Ahí le llevamos un poco al compañero a que salga adelante señores en su emprendimiento. El anda cambiando ahí. Tenía que salir el Tiri. El Tiri. El Titi. Sí ahí está. El Titi. Se adelantó solito. Se adelantó. Ahorita vamos a ver a la doña Argentina. A menos que ya haya caído la vieja tostada. Ya fue la vieja aquí sabe. Aquí la acabo de dejar. No, ahí está la venta. 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 pero estamos bien gracias el señor mucho gusto saludos mucho gusto de que yo me acuerdan de mí yo las quiero mucho y que yo me la bendiga donde se los estados que estén donde estén qué lindo qué lindo bien está la venta cita de acá sí señores de las últimas de las últimas pues sí a colas está vendiendo a dos cosas bueno vamos a hacernos para atrás señores me llega a via todo bien 10 me tiene que dar usted yo le voy a dar 20 5 y 5 y después ir a descansar ya vaya a dormir con con la chichi bebé ella no hay minuta de verla pues como dijimos que ahora le vamos a ayudar a la gente dormida ya estaba dormida no tienes una señora con muchos poderes dice y mucha simpatía de la señora que la bendiga sí vamos a conocer a ella te va ahi tamo y ya se van no como no hay bienes buena onda como estaban gracias jose de eso se trata de ayudar señores de eso se trata la vida de ayudarnos unos con otros palabras la persona que no sirve para servir no sirve para vivir la chis no es así va la idea es esa happy sunday gracias mercedes castro dice muchas gracias un saludito y mención del caminante bienvenido brother como estamos a como son las minutos primero las de sabor a dos cuárez las de sabor a dos cuárez las de limón a tres cuárez no de sabor vamos a comer no sé cuántas anda ahí cuántas anda como para cuántas le alcanzan ahí aquí andamos activos dinámicos van a querer minutos no me digan no hay no yo se las voy a comprar todas pues a mejor se la regalo ahí sí me va llegando todas las minutas que ande le voy a comprar ¿cuántos años primo ya de estar vendiendo 24 años fundador de la minuta en el proyecto minuta del maestro oiga vamos a regalar no van a creer vaya de todos modos vaya nos van a poner para que vean que la vamos a regalar está la mapachada ahí esperando la minuta así aquí el diente es el bueno señores el diente es el bueno situados ahorita cabal enfrente de aquí señores lo que son las minutas exactamente adelante de ustedes tienen al señor de las minutas 24 años wow que barato dice eso acá vale como 4 o 5 dólares dice Silvia Rivera imagínense y eso que el hielo les cae del cielo y aquí lo mandamos a hacer en el freezer ellos creo que van a necesitar el otro boladito y el hielo va y a dónde lo compran pues sí qué onda qué le ha dicho te han dado chance de ir a grabar o no pues sí porque la idea es que Dios solo te lleve el video no te lo voy a estar pasando a cada rato si hay para sí mañana te confirmo saluda a la gente aquí está Javier señores este Javier el que quiere trabajar de editor cuántos años tienes Javier vas a cumplir 15 años 15 años imagínense y quiere trabajar de editor del canal señores a ustedes son los que dicen ahí y le damos la oportunidad a Javier de trabajar aquí con nosotros él quiere editar los videos oígalo bien editar los videos o sea él va a hacer toda la la magia oígalo oígalo la magia así que levante la mano por favor ahí los que quieren que le demos el trabajito a Javier señores ¿cómo te llamas? Jairo Jairo es la onda Jairo pero no es el zarco vaya parece hijo de Abelito de Abel el cuervo es de veras hasta miren la forma de reírse Abel se te encarga bueno entonces levante la mano ustedes son los que deciden con 15 personas que levanten la mano Batista está levantando Mara Vega también está levantando la mano van dos contalos ahí Jairo vos y le damos el trabajo de editor del canal tres gones gracias mamón ¿me está en el campo? sí sí mamón está bien sí hola tres vamos y levantemos la mano pues van a ver las ediciones ahí del compa buenas tardes Raines Cruz Josué Mejía está levantando la manito también Ana también cinco Gabriela Arevalo también Mónica Torres también Melisa también ¿cuánto van? siete siete dale una oportunidad vaya no ya me mandó ya me mandó uno hola aquí estoy todo dice cielito también está levantando la mano Ana R María López diez van diez Fanny Chong eso once 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 Fanny once cuatro más y le damos le damos la chambita medio todo un modo las ediciones de todos los memes todos se los va a poner don Luis Rivas también ya está levantando la mano don Luis don Luis María Peña también Vilma ahí estamos buena onda Vilma Toscano bendiciones bienvenida trece bamba trece colibrí catorce ahí está catorce uno falta uno más uno bienvenida dice One Cruz dice Mercedes Castro a votar como alcalde municipal dice hola ahí está la manita levantada ya Mercedes Castro quince va pedí permiso decirle a tu mamá y si quieres que vaya a hablar con ella voy a hablar o quien te cuide con quien vivís vos con ella ella es tu abuela yo me siento como mi abuela ah no con ella vivís ah porque ella me crió sinceramente o sea para mí si es mi abuela tu mamá no hay que ande donde ella quiera nos vemos ah va cachimbón colibrí ahí están levantando la manita gracias Sofía Sorto también Jennifer también levantó la manita gracias te pasaste mirave María López con todos los poderes gracias vaya entonces mi hermano este veamos ahí como salimos pues porque la idea es que cuando andes conmigo de un solo te llevé los videos y los vengas arreglando de un solo en el trayecto me los pasas yo te voy a estar poniendo saldo ahí para que los pases y todo eso de lunes a viernes nada más y si aquí salimos un fin de semana pues aquí mismo lo editas y lo subimos para subir sábado y domingo no es que yo salgo unas tardes oíste en las tardes pero conste oiga a qué grado vas a noveno ya a noveno grado vaya que nos enseñe las notas y si sale mal pues ya no le vamos a dar chamba porque la idea es que no se descuide ¿estás de acuerdo? va ya rugiste el lío ahí estamos entonces muchas gracias y para los que levantaron las manos para que trabajara muchas gracias no le voy a deprocutar como dicen vaya ya saben todas las ediciones este sí botón es el que las va a hacer señores 14 casi 15 años ya así que buzos caperuzos porque vienen editados los videos hurra dice esa buena banda ahí estamos papi cuídate feliz tarde bueno ahí está señores ya tenemos editor del canal entonces vamos a quitarle el auto hay más gente que tiene buenas historias aquí en la calle sobre la plaza libertad bienvenidos ¿cómo estamos? buenas tardes señoras y señores hola Alex saludos chambrecitos y más pues sí sí todos modos recuerden que les vamos a subir contenido de otras partes también no solo de la plaza señores yo no los quiero aburrir con las cosas de la plaza libertad no hombre si hay más gente aquí afuera cada delante de su familia solo con la minutita y su esposa que le echa la mano ahí también me llega me llega es la actitud José Mejía saludos hermanos los viejitos que están dice vendiendo con los canastos pues sí toda esa linda gente señores que se andan en la rebusca y la Elisa ya no me trajo el volado Pati ahí está todavía mandame la Elisa con con el volado se está acabando la carga esto y aquella no me trae el teléfono para grabar ya me tiró el 10% dos minutitos más señores y nos vamos el oso le dijo al mandate Hugo dice que el próximo que iba para el penalito era él dice y se le cumplió será verdad que va el 15 días como mínimo por el desorden público que hay de cierto dice Jairo Moreno la aplicación de Instagram paga Charlie creo que sí creo que sí vamos a ver yo también tengo Instagram igual todas mis páginas se llaman y el otro es ese youtuber vaya vaya démela a mí es una de limón con chile siempre niña Ana él va a la cancha a vender también y se pone a vender ahí en el abajo de donde fuimos ayer ah no ustedes no vieron porque no grabé aquí donde fuimos a traer la abuelita de Dago que murió ayer que fuimos a enterrar este ahí por cierto allá está el macizo que nos hace los viajes buena onda también con todos los poderes Mauricio él nos hace los viajes tiene un Kia señores y él nos va a hacer el viaje también para la bañada allá a aquí a Telecom Antel no sé cómo se llama ni carga tiene este volado quizás cabal no tiene enliz si por favor si querés una vaya a pedirla ahí tiene micro no un Kia es un camioncito H100 dice Mario Loco bienvenido como estamos ya no me cabe buenas tardes saludos hasta Medellín Colombia algún día vamos a ir a conocer Medellín eso le iba a decir yo que la esposa echándole la mano al señor dice de las minutas esa es la actitud así es pues sí todos modos así no se vía el dinero madre así no se va por otro lado no y lo que mira aquí tenemos ratos de conocer al señor el señor no es ni bolo ni nada no tiene vicio si el único vicio que tiene es de comer no se le quita gracias gracias con la del isla va con la del isla con esas dos que va a hacer va Jairo ahí va a quedar el envío un rato para que lo agarres y lo arregles ahí porque ya no grabé oíste este último así que 17 esas son a como va ahorita gracias quiero ver ahorita vamos a hacer la cuenta 17 por 0.6 mira Brandon Brandon 12.75 en las 17 en las 17 de limón ahorita son 10 de sabores a 50 más 10 10 por 10 por 0.50 son 5 dólares 5 dólares más 12 más 12 50 17 50 va 17 17 50 vaya primo ahí estamos ahí está cabal ahí está cabal ya que se ayuda un poco no gracias a ratito nos va a regalar la entrevista oiga queremos conocer un poco la historia de de cómo se llama su nombre don jose luis escobar excelente don luis bendiciones bendiciones a todos no sé qué se hizo bueno nos vemos margarita cómo estamos gracias buenos días bienvenida así que gracias señor charlie yo te mando dice el doble para el señor gracias gracias miña teresa felipe cómo estamos hay 50 años y nunca usted dice en el salvador un abrazo a la gente del canal gracias ana lucía nos vemos bendiciones señores así que este vídeo lo vamos a cortar ahí jairo va a ser la magia señores cómo nos sale y regálenos un like por la edición de jairo de jairo el nuevo editor del canal señores bendiciones 15 añitos anda con todos los power señores vaya ana gracias jairo orlando bienvenida dice espéreme o sea son 40 yo te mando dice el doble para el señor va o sea son 40 espéreme tantito entonces le vamos a dar otros 20 pesos todo modo vaya mi hermano aquí están los otros 20 muchas gracias muchas gracias bendiciones a los que ayudan y apoyen a los emprendedores ahí estamos buena onda hasta el olmedo gracias que les vaya bien gracias adiós díganme díganme la verdad dios es grande señores dios es grande así que si usted se quedó hasta el final del video regálenos un like un comentario ahí voy a dejar el video un rato porque el barro todavía sigue aquí y este video lo va a editar jairo bendiciones para todos gracias Gracias.